una cosa antes de hablar nada nada antes de hablar absolutamente de cualquier tema tiene que decir cuando viene para Sudáfrica y nuestro amigo Cuba que nos ayudó a entrenar a nuestra gente que nos dio recursos que nos ayudaron tanto a nuestra gente que entrenó a nuestros compañeros y a nuestros médicos Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria surafricana La quiero como una patria Pero por él y para el pueblo de Sudáfrica I love it as a homeland as I love you and the South African people ¿Pero cuándo viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo I think we'll have to be today, I will have to fly back with you No, no, you are very 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 true Él lleva las 10